Ah, cuando llegas cero, mirá, saque el best phone. Toma, sacá. Sacale, sacale. Dale, dale. No, cuando llegas cero, tenés cerveza. Ay, ¿cómo la prendo? Pero apretaste el botón que dice press. Prendelo a su... ¿Cuál es? ¿Lo prendieron? No, está su... la cuenta regresiva. Pues vale, ¿cómo la prendo? Apreté el botón ese y hacé fuerza hasta que me des. Y tú se la tira. Pero no. Para, todavía no. Cuando llegas cero tenés... Dale, 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 ahora, ahora. Sopla, tres segundos. Dale. ¿Qué? ¿Tienes soplado? Sopla fuerte, mierda. Es que estoy mucho. Mostrame cuánto tengo. Y ahora, ¿cómo es? ¿Mi bar level es cero? Ah, bueno, por ahí, porque si no es cero. No, no. Cero como quince. Sácame el best phone. Good. Te salió good. No, 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 nada, boludo. Te salió good. Good, guardia. Y si no tomó nada. Vamos a ver qué le salió a valer. Cero quince tenés. Pero cero quince es bueno. ¿Eh? Cero quince tenías. Me vamos a filmar. No, es. el 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 ah 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 ah